Si escapar de esto fuera tan fácil Hace mucho tiempo que no estaría aquí Tú vas de víctima Quería empezar contigo Cecilia El público de Netflix Te va a encontrar con un papel bastante Intento a Paulina y quería saber Qué es lo que querías Manolo y tú encontrar En Mina Bueno yo creo que Una buena pregunta esa Yo creo que El engranaje de esta historia Es sumamente importante Para entender por qué cada uno De estos personajes, no nada más Le toca el rol que le toca Dentro de la máquina completa De lo que es El engranaje familiar Y yo creo que las preguntas Que hace Manolo Con el personaje Es realmente dónde estamos parados Cada uno Frente a las circunstancias Que son el marco que nos toca Y bueno un poco por ahí Comenzar la exploración De quién es quién Cecilia para ti también Hay una cosa que me gustó mucho Del personaje Sobre todo cuando llegan Gabino y Lázaro Que parece como que se le Se le escapa más El acento mexicano No sé si es una cosa Que hablasteis para el personaje Pero me pareció Un detalle bastante chulo Pues Manolo lo que buscaba Era que Que está por una persona Que lleva muchos años Viviendo Fuera de su país Y que ha hecho una labor Intensa de sumergirse En esta otra cultura En la que ahora vive Y de la que ahora es parte Pero que claro De una u otra forma Y casi sin que de ella misma Se dé cuenta Se tiene que notar Que no es de ahí Y era un balance muy Delicado Con el acento Porque se tiene que oír Que vive aquí Desde hace muchos años Pero tiene que seguir Siendo alguien Que no es de aquí Aquello era una cosa muy No sé Que a mí me ha generado Mucha Mucha angustia Mucho nervio Esto es la verdad Ernesto Tu personaje es Digámoslo Difícil de empatizar con él ¿Tú llegaste a encontrar La humanidad De Gregorio O es Bastante complicado? No hombre Bueno Más allá que yo No conecto para nada Con su manera De pensar O de Sí O de ser Digamos Pero sí he podido entender Que es un hombre Que primero Responde a unos valores Y a unas Y unas circunstancias Que tienen que ver Con una época Alguien muy cercano Al régimen Pero Claro Yo he conectado Con alguien Que Que ama mucho A su familia Y que la defiende Y que quiere lo mejor Para ellos Lo que pasa es que Bueno Esa es su manera Alguien que ha tenido Que luchar mucho Para tener la posición Que tiene Y tiene miedo A perderla Donde su hijo Puede resultar Hasta una amenaza Para Para eso Para Para todo lo que han logrado Todo lo que ha logrado Su padre Tiene que responder Un montón de cosas Sí lo puede entender Puede entender Un montón De 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 cosas Que tienen que ver Con su comportamiento Pero Pero bueno No conectó Para nada Con su manera De pensar Tú formas parte De algunas De las escenas Más fuertes De toda la miniserie Como son las escenas De tortura ¿Cómo fue Rodar Esas escenas? Bueno Es delicado Es muy delicado Y bueno Son escenas Que Bueno Las construimos Entre todos Siempre me quedo Un poco temblando ¿No? Después de que De que Dicen corten ¿No? Me preocupo Por mis compañeros De que estén bien Y Y Y me quedo un poco Movilizado Es un poco desagradable En realidad O sea No es desagradable Porque bueno También es interesante Meterte ahí Como actor Te quiero decir ¿No? Y donde bueno No solo se juega Una cosa de violencia Sino también Lo interesante Era la dificultad De ese hombre En En tener que hacer Lo que hace ¿No? No quiero Estoy rozando El spoiler Pero Pero bueno Son escenas complejas Interpretativamente ¿No? Porque no es de una sola cara ¿No? Sino que ahí se juegan Un montón de historias Pero bueno Es también atractivo De hacer A los dos Os quería preguntar ¿Cómo creéis Que casan La pasión Y el sexo En un escenario Tan Gris Como es El franquismo Que es el escenario Que tiene esta serie Yo creo que son Las salidas Claves Para sobrevivir Para mantenerse Con vida Interna En un escenario Tal ¿No? Y me parece Una lógica Absoluta Del comportamiento Humano Es decir Creo que es Una fuerza natural Lo que ahí sucede Sí Bueno Yo creo que Eso es algo Inherente al hombre La pasión La sexualidad Más allá De la época Que le haya tocado Vivir Son pulsiones Humanas Que van a encontrar Su lugar Y su modo De ser expresadas Y vividas ¿No? Más allá De las circunstancias Se obtendrán Más complicado En unos momentos O en otros O en unos lugares O en otros Pero Pero Son Sentimientos humanos Y que Siempre van a tener Su lugar ¿Cómo veis El retrato Del franquismo Que hace Manolo Caro En alguien Tiene que morir ¿Qué aporta Él A por ejemplo Otras películas O series Que lo han reflejado? A ver ¿Qué aporta? Bueno Él aporta Una visión Muy interesante Digamos Bueno Hace una recreación De la época Y sobre todo Para ubicar Esta historia ¿No? Yo creo que Es sin duda Un tema Que se ha abordado Aquí muchísimo No estoy segura De que tanto Se ha abordado El tema De las relaciones Homosexuales Para empezar Y creo Que también El interés De Manolo Tiene que ver Con mirar al pasado Pero para hablar Del presente Con urgencia Para hablar De lo que está pasando En muchísimas latitudes Del mundo Con el resurgimiento El regreso Rampante De la ultraderecha Empezando Obviamente Por Donald Trump Y la retórica Que eso ha desatado A nivel global Y en América Latina No se diga ¿No? Para muestra Está en Brasil Y mi propio país De modo que Creo que Que sí es una mirada A ese momento Pero con la intensa necesidad De reflexionar Sobre lo que estamos viviendo Hoy Los dos tenéis bastantes Escenas con Carmen Maura Y escenas bastante chulas ¿Cómo fue trabajar con ella ¿Cómo fue trabajar con ella? Con este amparo Que no pasa una Bueno Carmen es como un icono ¿No? Y eso ha sido una suerte Para mí poder trabajar con ella La conozco hace muchos años Y no habíamos coincidido nunca Y es una gran compañera Y bueno Y es muy estimulante Trabajar con ella ¿No? Que es como un pedazo De la historia Del cine ¿No? Y una gran compañera Y una actriz De una potencia Tremenda Además Es que es una compañera Sumamente divertida Carmen tiene mucho sentido El humor Para mí es la segunda vez Que tengo la fortuna De trabajar con ella Y bueno Es un regalazo De la vida No nada más Como compañera en escena Sino Como compañera ahí De banca Esperando A que estén las luces Digamos ¿No? Y es Una gozada Yo la adoro Pues muchísimas gracias A los dos Por charlar conmigo Esta mañana Un placer Gracias Gracias Jesús Chao Que gane el mejor